¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Vivi Entre Libros, yo soy Vivi. Y hoy les traigo unos tips geniales para aprovechar al máximo la Feria Internacional del Libro, ya que en Cochabamba en estos días es la feria, entonces vamos a comenzar. Ah, y además les tengo el resultado, o bueno, les tendré y estarán presentes conmigo para ver el resultado del sorteo que hice de Vivi con CDM este libro por los 3 años del canal, 3 años de Vivi Entre Libros. ¡Vamos a comenzar! Entonces, vamos con el tip número 1. Hacer una wish list o lista de deseos o la lista de los libros que quieren comprar. Porque me parece de suma importancia tener ya una guía y que ustedes no vayan a ¡Ay sí, este puede ser o este no! Sino los libros que verdaderamente quieran, los anoten para ir por ellos, buscarlos y demás. Vamos a pasar a otro tip y les explicaré más adelante qué hacer si no tienen una wish list. Tip número 2. No emocionarse comprando la primera librería. Yo sé que si vemos el libro que queremos de nuestra wish list, o uno que hemos estado queriendo hace mucho tiempo, nos abalanzamos sobre él y no lo soltamos jamás. Pero no hagan esto, amigos. No lo hagan. A menos, a menos, con excepción de que sea el único libro. Si es el único, mejor llévenselo, porque no vaya a ser que este no haya más y ninguna otra... No sé. Pero probablemente haya, así que no se emocionen. Yo sé lo que les digo. Vamos a pasar al número 3, para que entiendan la razón del tip número 2. Tip número 3. Llevar una agenda o anotar en el celular los precios de los libros que quieren en distintas librerías. Es decir, vayan preguntando en cada librería los libros que quieren y vean el precio. Anótenlo para no olvidarse. Tip número 4. En caso de no tener una wishlist, vayan anotando los libros que les llaman la atención en las librerías y como anteriormente les dije, para esto obviamente aplica la agenda o el celular. Por último tenemos el tip número 5. Después de haber hecho todo lo que anteriormente les dije, no nos queda nada más que comparar precios y comprar de la librería que tenga los mejores precios, obviamente. Como un tip extra les tengo el que vayan al stand de librerías lectura y sean muy felices y disfruten de todos los maravillosos libros que hay ahí. Y no es porque yo sea la nueva colaboradora. No, pero estoy de verdad muy muy feliz de ser la nueva colaboradora de librerías lectura. Pero no es por eso. Si ustedes ven mis videos del año pasado, del anteaño pasado, etcétera, etcétera, verán que yo siempre he estado hablando de librerías lectura como una de las mejores librerías. Cada vez que voy a la feria del libro estoy entre esa librería y otra que hay aquí en Cochabamba. Y me encanta porque tiene los mejores precios. Uno dice, o sea, ¿cómo puede haber tanta diferencia de precios de librería a librería? Pues no tengo idea. Pero de verdad, librería es lectura. Tiene precios en un rango bastante bueno. Se la recomiendo muchísimo. Aparte que está muy abastecida. Y ya. Y eso es todo por los tips. Ahora sí, vámonos con el tan esperado sorteo. Bueno, ahora sí, vamos con el sorteo. Sí, ya se hizo de noche. Está todo oscuro. Se refleja mi sombrero de México y parte de mi librero. Pero tuve que cargar la cámara y todo un rollo porque... Estaba sin batería. Rayos, yo sé. Pero sí, es momento de hacerlo. Y les explico cómo vamos a hacer el sorteo. Encontré una página... O bueno, en realidad es la misma página con la que hice mis anteriores sorteos. El anterior en realidad. Porque el anterior lo hice con papelitos. Todo el antiguo porque no conocía la belleza de esta página. Pero ahora que son muchos me va a ayudar perfectamente. La página se llama sorteados.com. En la casilla de resultados se puede poner un resultado, dos resultados, lo que sea. El número desde el 1 hasta el 98. En este caso. Porque hubieron 98 comentarios. Como ustedes ya saben, todos, todos los que me están viendo. Porque me imagino que todos me están viendo para saber quién ganó. O quién va a ganar, mejor dicho. Todo, a todos, absolutamente todos les asigné un número. Pero cuidando obviamente que la persona no ponga repetidas veces en las mismas redes sociales. Pero obviamente va a contar que, como les expliqué en el sorteo, que pongan... O sea, en todas las redes sociales. Cada comentario vale... O sea, es un número. Entonces, como ustedes vieron, ya sea les asigné uno, dos o tres o hasta cuatro números. Creo que les llegué a asignar. Ahora, entonces, estoy poniendo desde el número 1 hasta el 98. Ahora me sale generar y vamos a poner generar, ¿verdad? Entonces, ¿están listos? Ah, voy a poner un resultado para que sea más emocionante y tardemos más en saber quiénes van a ganar. Bueno, el primer resultado es el número... Voy a poner generar. ¿Están listos? 1, 2, 3, 2, 1... Es el número 84. No sé quién será el número 84, pero hasta a ti. Este es en donde estés. Puedes estar en China, en México, en España, en Perú, en donde tú estés o cualquier parte del país. O incluso aquí, no sé. No tengo idea quién será el número 84. Ahora vemos cuando veamos el siguiente número. Pero, de hecho, le voy a sacar captura al número 84 y va a salir aquí. Y ahora vamos a sacar el segundo número. Y enseguida, o sea, ustedes ya deben saber, o sea, el ganador o la ganadora debe saber qué es... O sea, su número, el 84, pues ese es. O sea, la ganadora o el ganador ya sabe qué ganó. Pero yo no en estos momentos. Pero espérense. Vamos a hacerlo más emocionante. Ahora, vamos con el segundo. ¿Listos? Vamos a poner generar. Y felicidades al número 10. No sé quién sea el número 10, él o ella. Pero ahorita, ahora sí vamos a ver quiénes son el número, el tan anhelado número 10. Y 84 para ustedes que tienen dichos números. Entonces, vamos a ver. A ver, esperen. Voy a ir a las redes donde les asigné, que fueron YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Goodreads. Entonces, si no me equivoco, empecé por YouTube. Entonces, vamos a ver quién es el número 10. No, no van a lograr ver nada. Pero, a ver. Aquí están los números que les asigné. Y no sé cómo grabar pantalla, amigos. Si lo hubiera sabido, hubiera grabado. Pero no sé. Lo siento. Pero, a ver. Vamos a ver quién es el 10. ¿Quién es el 10? A ver. Felicidades a... Uno, dos, tres, cuatro. Este es el 9. El 10. A ver, el comentario número 10 también lo voy a estar poniendo. Dice... Vivi, felicidades. Yo estoy contigo un año... ¡Ah! Es... Es Sara Guerra. Ay, la reconozco. Te reconozco, Sarita. Ay, qué bien. Qué alegría que hayas ganado tú. Muchas felicidades. Bueno, continuemos. Y dice... Y me encanta tu canal. Eres la mejor. Ay, qué bello. Tres años viví entre libros. O sea, uso el hashtag. Vivi, concédeme este libro. Percy Jackson's Rick Scott. By Rick Riordan. No sé si hay. Pero no importa. Lo mandamos a pedir de librerías lectura. O de donde haya. De donde nos puedan traer. A ver. Ay. Qué emoción. Muchas felicidades. De verdad. Qué emoción. Que hayas ganado. Qué bonito. Muchas felicidades. Y bueno. A todos. De verdad. Me hubiera encantado. Que... Bueno. Que ganaran todos. ¿Verdad? Pero... Pues solamente... Me da para dos libros. Pero también quiero decirles. Que próximamente. Voy a estar haciendo muchos más sorteos. Y más seguido. Porque probablemente ahora. Libererías lectura. Que ahora que soy su colaboradora. O sea. Pueda patrocinar los sorteos. Entonces los voy a estar haciendo. Y por supuesto que los voy a hacer. Quizás. O sea. Yo coordine con ellos. Y yo ponga un poco de mi parte también. Para hacerlos internacional. Porque repito. Sé que me ve mucha gente de otros lugares. Así que... A mí... O sea. Me gusta corresponder a su cariño. Me gusta corresponder a su amor. Así que... Sé que me ve mucho en México. En Perú. En España. Así que... No podría no hacer mis sorteos internacionales. Bueno. Tal vez el 84 sea un internacional. No lo sé. A ver. En Facebook. Digo en Facebook. En YouTube. Si no me equivoco. Solo hay hasta el... 49. Sí. Entonces. El ganador. El comentario ganador. No está aquí. Vamos a buscar en Instagram. ¿Qué número dijimos? 84. ¿Verdad? A ver. Está 50. 51. 52. 54. 70. 74. No. Tampoco está aquí. ¿Cuál fue el siguiente? Goodreads. No. Goodreads fue el último. Creo. Así que no. Facebook. A ver. Vamos a buscar. Sí. Me parece que es en Facebook. 80. Sí. 75. 80. 80. 82. 83. 84. ¡Ay! No puedo creer. Ariana Colque. Y su comentario dice. Por cierto. Ariana Colque también. Te reconozco. Ay. No puedo creer que sean dos personitas. Que me escriben mucho. Que me comentan mucho. Que me ven mucho. De verdad. Significa mucho para mí. Que. Que. Tantas personas que me ven. Y no solamente son ellas dos. Sino que a ellas dos. Las reconozco. Muy bien. Entonces. Por lo que me escriben. Y a muchas otras también. Pero. Qué increíble. Bueno. Su comentario dice. Igual lo voy a poner aquí. Bueno. Feliz aniversario del canal. Espero que la comunidad de Booktube siga creciendo en nuestro país. Es de acá. Sí. Bueno. Creo que sí. Es de acá también. Así que. Tres años de Vivi entre libros. Con el hashtag. Vivi concedeme este libro. Elanora en Park. ¡Ay! Ay. Averigüe. Averigüe. Y la tienen en librería de lectura. Pues perfecto. Qué mejor. Tu libro se va hasta donde estés del país. No estoy segura de dónde estés. Pero. Qué emoción. Muchas felicidades hermosas. De verdad. Qué lindo. Qué lindo. Me siento muy feliz por ustedes. Y con mucho amor les voy a mandar los libros hasta donde estén. Y pues. A los que no ganaron. Me hubiera encantado. Como les decía hace un momento. Que todos ganen. Y regalarles libros a todos. Y que todos seamos felices. Pero pues lamentablemente no se puede. Pero como les digo. Ya voy a estar haciendo más sorteos. Y espero que todos participen también. Y bueno. La próxima vez ganen. Así que sí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado todo. Incluyendo los tips. Y por supuesto el sorteo. Seguro mucho más a las ganadoras. Eso. No olviden suscribirse a mi canal. Si no están suscritos. Darle me gusta. Compartirlo. Comentar. Chicas. Compartan su alegría. Compartiendo el video. Y diciendo que ganaron. Y bueno. Los demás igual. Si les gustó el video. Y por supuesto. Les deseo todo lo mejor para la próxima. A los que no ganaron. Y nuevamente felicidades a los que ganaron. Qué felicidad. Nos vemos con un nuevo video. El próximo viernes. Hoy. O sea. El video. El día que va a salir este video. No va a ser viernes. Pero pues. Este. Aquí lo tienen. Y el viernes. No sé si este o el próximo. Vaya video. Pero va a haber. Entonces. Nos vemos el próximo viernes. Con un nuevo video. Hasta la próxima.